Jorge ya está listo, así que bueno, aquí está con nosotros el primer ponente. Jorge, muchas gracias. Y antes de empezar, un agradecimiento especial a Bart y a Artilisu de Data & Kubernetes por ese gran trailer de CroquetCon que estaremos compartiendo en las redes y por unas sorpresas más que verán conforme pasan las charlas. Así que estén pendientes, hashtag CroquetCon en Twitter. Y bueno, pues, Jorge, bienvenido y listo. Pues, muchas gracias. Lo primero, decirme si se oye bien en el cajo porque a última hora se me han roto los otros y he tenido que cambiar rápido. Entonces, ya sabes. Perfectamente, Jorge. Escucho perfecto. Perfecto. Bueno, pues nada. Entonces, supongo que empiezo con esta pantallita, ¿no? Ahí se ve ya, ¿no? Sí. Mi clase funciona. Mi primera pie en Kubernetes. Ok. Bueno, lo primero, antes del viernes con el turnón y tal, pues, muchísimas gracias a vosotros. Todo esto del esfuerzo de organizar estas charlas, darnos la oportunidad de contar qué estamos haciendo y tal, pues, es una maravilla. Estoy bastante nervioso porque aunque ya da una cuanta charla siempre parece la primera y no sé, y sobre todo este temilla que me está molando, soy muy novato y me está molando el temilla del Kubernetes y tengo mucha ilusión de contaros un poquito, ¿no? Lo que estoy haciendo. Un poco la charla de lo que quiero contar hoy es cómo hacer nuestra primera aplicación, Java, y donde digo Java, el que programe en Python, el que programe en .NET o lo que sea, cada uno que se lo lleve a su terreno. Lo mismo, voy a hacerla en Micronaut, que es un framework al estilo de Spring, estilo de Quarkus y demás, y lo mismo. Cada uno luego lo lleve a lo que él sepa hacer. Tengo un colega que me ha dicho que siguiendo estos pasos que esta charla que di, la ha hecho en Spring. O sea, que donde yo haga Micronaut, vosotros veis vuestro framework preferido, ¿vale? La idea es empezarla un poco desde cero. Como no, como vamos muy justito de tiempo, no me voy a dedicar a picar todo el código. Voy a copiarlo, lo vamos a ver, ¿vale? Pero no voy a perder mucho tiempo picándole el código, ¿vale? Entonces, como programador, porque aquí hay genios, hay grandes gurús del Kubernetes, pero yo de Kubernetes cero coma, porque lo que soy realmente soy desarrollador, ¿vale? Entonces, como desarrollador, vamos a ver cómo hacer esta aplicación y una de las cosas que todo el mundo dice que es muy mal porque tienes que hacer test y demás, pero una de las cosas que creo que va a atraer mucho de lo que vamos a ver es, por ejemplo, cómo depurar directamente en el clúster, ¿no? Para mí eso es un... Bueno, yo digo clúster, luego los que saben me corregirán, ¿eh? No, eso no es un clúster, o sea, en Kubernetes, ¿vale? Para darle un poquito de gracia al tema y ver realmente y hacernos esa primera API que la vamos a publicar en internet y si se nos da bien cuando la tengamos publicada vosotros desde vuestro ordenador, desde vuestra casa, lo vais a poder probar directamente hoy, pues vamos a intentar guardar en base de datos para darle un poquito de gracia a la aplicación también, ¿vale? Como os digo, mi objetivo, mi idea, si no se rompe nada, es conseguir poner el API en internet y que un usuario cualquiera pueda consumir ese API, ¿vale? No me va a dar tiempo al último punto de integración continua y nunca llegamos a ello. Hay muchas cosas que ver y no nos llega a eso. Solo son 40 minutos, si todo va bien y algo fallará seguramente, ¿vale? Y repito una vez más por curarme en salud de que son conceptos, en mi charla van a ser conceptos muy básicos. Me gustaría ver esta charla un poco como eso, el pique de ese programador, ese desarrollador que tiene una idea, un API, un no sé qué y todavía nos acaba de decidir a dar el paso a Kubernetes, ¿no? Pues que veas que con lo que vamos a ver hoy es muy fácil y realmente muy placentero, ¿vale? Rápidamente, por no gastar tiempo y por eso lo de menos. ¿Quién soy? Ahí tenéis el blog y, como os digo, no va todo el Kubernetes, ¿vale? El código que vamos a ver hoy estará subido a GitLab, luego lo compartiremos. Y como esta charla, solo 40 minutos, si me voy a tener que saltar muchas cosas, simplemente comentaros que esta charla la di más relajado con mucho tiempo, abusando de la confianza de la audiencia y me extendía a una hora y a una hora larga, entonces la tenéis ahí grabada y lo mismo, pasaremos el enlace por si a alguien le interesa y tal y lo quiere ver con más calma o más completa, ¿vale? Básicamente, lo que vamos a hacer, el ejemplillo que vamos a hacer es un API, vamos a hacer la conjetura de colla. A mí me gusta, ahora no tengo ni idea de matemática, pero es un problemilla muy bueno para hacer ejercicio de este estilo. Básicamente, la conjetura de colla, que tú me das un numerajo tan grande como quiera, desde el 1 hasta el 17.000 millones, lo que tú quieras, y cogemos ese número y mientras el número sea mayor que 1, si es par lo dividimos y si es impar lo multiplicamos por 3 y sumamos 1 y vuelta a empezar. Y colla lo que te dice es que me da igual el número que me digas que al final acabamos en 1, antes o después acabas en 1, ¿vale? Nuestro API va a hacer estas 7 líneas y lo que hace el API es que tú me das un numerajo muy largo y el API te va a devolver el número de vueltas que ha tenido que dar para llegar al 1, ¿ok? Para hacerlo interesante, como decíamos antes, lo que vamos a hacer es que cuando alguien pida un número, lo primero que vamos a ir es a una base de datos, vamos a ver si alguien lo ha pedido ya para no tener que hacer el cálculo. Si nadie lo ha pedido, hacemos el cálculo y lo guardamos en la base de datos para si lo pide otro, ¿vale? Un poquito es el API en sí y nos va a salvar el mundo, pero bueno, por jugar un poquillo con base de datos y demás. Los requisitos que vamos a necesitar para poder desplegar son fáciles. Empiezo por de abajo a arriba. Bueno, vamos a usar, no creo que me dé tiempo a usar lo que es la herramienta QVCTL, que es la que maneja a todo el mundo aquí. Si estás empezando en Kubernetes como yo, asocia QVCTL como si fuera Docker. Más o menos las cosas que haces con Docker, que está volando, salvando la distancia, pues QVCTL como una especie de Docker, ¿vale? Sobre este QVCTL voy a usar un producto, luego me corregirá Ramiro si no es un producto, pero luego un producto, vale, que es Octeto. Entonces ahora lo vamos a ver. Y Octeto es una plataforma, es un producto para desarrollo de aplicaciones en Kubernetes, ¿vale? Y son dos cosas. Una es la cuenta, es decir, tendrás que tener, crearte una cuenta, ahora veremos, lo vamos a hacer ahora, porque es inmediato. Tendrás que tener tu cuenta en Octeto. Y luego, para modo consola, porque yo soy muy de terminal, me instalo el Octeto Click, la consola, ¿vale? Pero bueno, tienes plugins también para Visual Code y tal. Te uso más la consola, Intel iJ, ¿vale? Y luego lo único que necesitas para poder tener la cuenta en Octeto se está usando GitHub como mecanismo de autentificación, entonces vas a necesitar una cuenta GitHub que yo creo que hoy en día, como el email, todo el mundo tiene un tsunami, ¿no? Básicamente, Octeto, por verlo ahora antes de entrar a eso, para que veáis, pues básicamente en Octeto, Cloud Octeto, como veis, el mecanismo que tiene para identificarte es con GitHub. Yo entro, se autentifica y entro en lo que es mi name space. Es automático. El momento que tú tengas una cuenta en GitHub, vienes aquí, al poquito, vamos, a los segundos tienes tú, porque es tu name space. Aquí tienes tu espacio para poder desplegar aplicaciones que lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Como veis, ahora mismo está vacía y entonces según vayamos avanzando voy a volver a esta consola para que vayáis viendo por las cosas que vamos desplegando y demás. Es muy sencillita la consola, no tiene muchas historietas, es bastante simple, ¿vale? Vale, pues, ¿qué empiezo? ¿Creando la aplicación? Os voy a contar un poquito cómo se harían los pasos, lo que es el código, luego me meto en ello. Básicamente con Micronaut, al igual que con Spring, con Quarkus, otros estos, suelen tener una utilidad de consola o bien una aplicación web o tal, para crear una aplicación. Entonces, por ejemplo, Micronaut tiene su plugin o su extensión para Kubernetes, ¿vale? Pues, yo voy a crear una aplicación en Java, le voy a meter test, le voy a decir que quiero usar Postgre, bla, 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 y además le voy a decir que la quiero hacer para Kubernetes. Esto me va a ayudar a crear una cuanta serie de ficheritos que si no los meterías a mano, pero bueno, ya te los han hecho, ¿vale? Y nada, vamos a llamar la aplicación BigJoyal. ¿Por qué? Porque no es Big de número de Big, Big Interest. Básicamente ejecutaremos este comando en la consola y luego entraríamos a lo que es la aplicación. Bueno, pues antes de entrar a contaros el código, como os he dicho, no voy a hacerlos a mano. Me creo en un directorio. Entro, como os decía, en la consola. Espero que se vea bien. No vamos a hacer mucho en la consola, o sea que tranquilos, tampoco no os preocupéis que tampoco es eso. Básicamente le voy a decir al Micronaut que me cree una aplicación con lo que hemos dicho antes, ¿vale? Ya está, ya lo he creado. Entonces, si queréis, pues nos pasamos, por ejemplo, al Intelijota, que se ve mejor el código. Básicamente la aplicación que me ha creado es una aplicación en blanco, solo está con el application. Y uno esté, lo que es del ejeleto, no tiene más historia, ¿vale? Mientras el Intelijota me indexa, me lee todas las cosas, os voy a ir contando un poco el código que vamos a ver. Que como os digo, van a ser cuatro clases, no más. No me quiero, en esta charla, aunque para desarrolladores, asumo que la parte esta de Java más o menos podemos pasar de ella porque todos controlamos de esto y podemos seguir avanzando, ¿vale? Mientras, vale, mientras el Intelijota está aquí, os voy a ir contando. Ahora lo que él nos ha creado la estructura esta y yo lo que le voy a, lo que haríamos como programador sería empezar a meterle código. Como os digo, lo voy a copiar directamente de un directorio que tengo ahí. Pero básicamente las cuatro clases que quiero contaros para tener una idea. Luego ya cuando entremos al turrón de verdad, que más o menos estamos centrado en lo que estamos haciendo, pues yo voy a crear una clase Java, un Entity, que representa la persistencia en una tabla, en la tabla joya, ¿vale? Básicamente va a tener dos campos, un ID y el Counter. Counter para, no va a dar cuantas vueltas hemos dado, no va a tener más. Con Micronaut, con estas anotaciones, él me va a hacer lo, me va a generar el código para salvar y tal. ¿Cómo lo va a hacer? Pues con un interface, ¿vale? Que ahora lo veremos y es lo mismo. Es un interface que tú te creas, que extiendes de algo que te proporciona Micronaut, de este interface CruzRepository, ¿vale? En el cual le vas diciendo que este interface sirve para manejar la Entity que hemos visto ahora, ¿vale? Y que la clave primaria es un string. Eso es lo que significa. Y nada, pues le vamos a crear tres métodos. O sea, le vamos a definir. Crear no hace nada, solo lo define y el framework te lo rellena, por decirlo de alguna manera. Vamos a poder guardar una Entity en la base de datos, la vamos a poder buscar y, por ejemplo, pues podemos contar cuántas hay en la base de datos, ¿vale? La Entity, una clase que me va a servir para manejar la base de datos. El servicio, que a lo mejor es un poco más elioso, pero que son las cuatro líneas que hemos visto antes. A ver si las puedo explicar aquí, aunque luego lo veremos en el código. Pues básicamente es ir a la base de datos, a través de este objeto que hemos visto antes del repositorio, ir a la base de datos, a ver si existe. Si existe, lo devolvemos. Si no existe, hacemos el bucle, el while, incrementando en cada vuelta el count. Al terminar, lo guardamos en la base de datos y lo devolvemos. Son más de diez líneas. O sea, el servicio no tiene más. Y si esto tiene diez líneas, ya el controller, pues muchísimo menos. Un controller de Micronaut, igual que los de Quarkus o de Spring o tal, pues nada, lo anotamos con controller en el raíz o en el pack que tú quieras y le inyectamos el servicio. Y lo que vamos a hacer es que cuando pidamos a nuestra aplicación barra un numerajo muy largo, que él automáticamente nos lo va a pasear a un bifinteger, el número de montonazos de dígitos, se lo vamos a pasar al servicio y lo que nos devuelva el servicio lo devolvemos al API. Este es nuestro API. Como veis, no sirve para nada, pero bueno, alguien me itera una URL, bla, 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 barra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y si le das al enter, se espera que te devuelva un número. Si alguien está interesado, mientras yo voy soltando la chapa, en calcular, por ejemplo, el collar de diez, es decir, diez es pa, lo divido por dos. Cinco sin pa, lo multiplico por tres, le sumo uno. Y vas haciendo así y vete echando cuentas a ver de cuánto debería devolver el API. ¿Vale? Bueno, vamos al turno. En la otra charla tenía una paginita web para ir viendo si se veía, o sea, si se iba aplicando o no. Aquí, si me paro, me lo decís. O sea, lo preguntáis por ahí y te llamar a mi sala. Vamos a ver. Le voy a dar un poquito más de tamaño. A ver, para que se vea un poquito más. En el editor. Tengo 14, bueno, yo creo que con 16. A ver. Como os decía, básicamente todavía no tenemos nada en la aplicación. No tenemos más puntos, la aplicación y nada más. Voy a copiar el código que tengo por aquí guardado y os lo enseño un momentito para que lo veamos. Esto lo tengo. Vale, voy a machacar todo lo que tengo aquí. Lo voy a hacer así, ¿no? No, perdón. Ah, no, perdón. El recursivo. Vale, ahí me ha machado todo. Ahora, copiar también. Exacto. Lo voy a ver aquí. Simplemente, por lo que os digo, en la otra charla lo iréis viendo pasito a paso. Aquí ya me lo he traído todo, todas las dependencias que íbamos pasito a paso. Pues ya están aquí todas añadidas. El código ahora esto, aquí ya aparece el código, ¿vale? Los techs, los contábamos en la otra charla. Aquí no os preocupéis. No, no, no tiene más interés. Por ejemplo, lo que os decía. La entity. Pues básicamente es el ID, el counter y luego ya los típicos Getty set. ¿Vale? ¿Se ven bien? Si no me avisas, ¿vale? Si tengo que meterle más. Por ejemplo, el servicio, lo que os decía, pues, es este el código. Como veis, es un poco lo que he puesto en la transparencia. Buscamos en la base de datos. Si no hacemos el algoritmo y salvamos en la base de datos. ¿Ok? Esto no tiene más historial. Entonces, podemos tener un test. Si alguien se ha hecho al final el Coyac de 10, pues le tiene que haber salido que un 6. Es decir, que necesitamos 6 vueltas para llegar desde el 10 hasta el 1. ¿Vale? Esto lo podríamos pasar los test, bla, 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 bla. Tenemos puesto base de datos. La base de datos, por ejemplo, para los test, si no me equivoco, sí. La base de datos en test, estoy usando test container, con lo cual soy un programador feliz. No tengo ninguna dependencia, no necesito ningún postgre, no necesito nada. Mi test funciona y demás. El problema viene en que, por ejemplo, yo ahora esto como programador, quiero arrancar la aplicación. Lo suyo, pues eso, pones aquí el host, el port. ¿Y qué pasa? Yo no tengo en mi máquina, no tengo ningún postgre. Obviamente, puedo instalármelo. Voy a darle a run y debería fallar porque no tengo estas variables, no las tengo, pero aunque yo ponga aquí un localhost, yo no tengo postgre en mi máquina. Que sí, que lo puedo instalar, que me puedo hacer un docker con post y levantar cada vez que vaya a depurar, levanto un docker con post y entonces tengo un postgre, ¿vale? Pero, obviamente, no se trata de eso. Se trata de que, si, por ejemplo, mi arquitectura es más compleja, si me está pidiendo más cosas, pues realmente lo que necesito es probar. Si no tengo las funcionalidades propias de donde lo voy a desplegar, pues no me sirve ya un docker con post, ¿vale? Bueno, como veis, no puedo arrancar la aplicación, se está quejando del data source. No tengo base de datos, ¿vale? Entonces, este es uno de los primeros problemas, por decirlo de alguna manera, que vamos a usar Octeto para resolver. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es crearnos un entorno de desarrollo, el mismo que tengo aquí, lo voy a crear, el entorno de desarrollo en Octeto. Para ello, lo primero que voy a hacer va a ser ejecutando el clip que os decía antes, aunque si usáis Visual Code y tal, bueno, lo se puede hacer con el ratoncillo, pero mejor con el terminal. Me dice que no tiene el manifesto, le digo que me lo cree, que uso unos valores por defecto y ahora él se pone a trabajar. ¿Qué me ha hecho aquí? Ahora mismo lo que me acaba de crear este comando es, a ver, aquí, este ficherito que antes no estaba. Y que me lo ha creado, me ha creado con una consola, me ha creado este fichero. Me ha dado un nombre, bla, bla, bla. Ha detectado que yo estoy usando Gradle, con lo cual me ha puesto aquí el Gradle. Y cosas que aquí ya es donde empieza a funcionar la magia de Octeto. Me está sincronizando el directorio en curso con una carpeta remota y me va a hacer forward de dos puertos, 5.005 y 8080. Si alguien ha depurado en Java, el 5.005 seguro que le suena, ¿vale? Mientras yo estaba aquí hablando, como veis, ahora se ha levantado una consola en mi terminal, ¿vale? Y si os fijáis, esto no es mi máquina. Esto es una shell en alguna máquina que estará por ahí en San Francisco, la estará controlando ahora Ramiro probablemente, ¿vale? Esto ha sido en modo consola he levantado una máquina. ¿Qué es lo que tengo en este container? Si yo le hago un LS, si os fijáis, lo que tengo son los mismos ficheros que tengo aquí. Si yo, por ejemplo, le hago un CAD al ficherito este que estamos viendo, Octeto, ¿veis? Es este fichero aquí. Una de las maravillas de Octeto, que a mí me enamoró cuando vi la charla, es, por ejemplo, actualizo desde mi consola, ¿vale? Desde mi editor, en mi máquina, actualizo el ficherito. Fijaros, se ha sincronizado. Si yo tengo que hacer nada, él está al loro y me va sincronizando los ficheros, ¿vale? Aquí hay dos cosas que molan. Una es que Intelij, cuando yo cambio él, me salva el fichero y otra es que Octeto está al loro y me sincroniza. Tanto para un lado como otro, es decir, podría editarlo en el contenedor y lo tendría actualizado aquí, ¿vale? Otra, ¿esto qué significa? ¿Esto qué significa? Ahora mismo lo que tengo aquí levantado es un container en alguna máquina por ahí de Octeto, pero además, si os acordáis antes, cuando os enseñé mi consola, cuando hice login a Octeto, no había nada. Pues ahora, lo que tenemos ya es nuestro primer pod. Fijaros, tenemos en la cuenta gratuita que estoy usando, ya estoy consumiendo un pod de 10. Este, este pod, esto que está saliendo aquí, estas trazas y demás, es esta máquina de aquí, ¿vale? Ya hemos desplegado el primer pod, prueba enseguida. Este volumen, digamos que es como un disco duro que lo tiene pegado a él, ¿vale? O lo tiene atachado para que si yo cierro sesión, yo pueda salir de aquí con Exit. Realmente ha salido mi sesión, pero esto sigue aquí funcionando, ¿vale? Y pueda volver a entrar y seguiría ahí funcionando, ¿vale? Es decir, el pod sigue ahí y solo salgo y entro, ¿vale? El problema es que si yo aquí, ahora ejecuto el comando de RAM, bueno, ahora él se va a poner a bajar dependencia porque como es una distancia nueva y no está el directorio este, no está mapeado, digamos, con mi máquina, pues en su disco duro se va a poner a bajar en su volumen. Yo hablo muy mal, ¿eh? El disco duro no es, era un volumen, lo que quiera, pero bueno, como si fuera su disco duro, pues se va a poner a bajarse sus dependencias aquí, pero bueno. Y ahora a él le va a pasar exactamente lo mismo que le pasa a mí, que no tiene un postgres al que engancharse, no tenemos ningún, me va a dar el mismo error. No tengo un database que levantar a la que conectarme, ¿vale? Y uno de mis requisitos de la aplicación, pues es una base de datos. Así que vamos a ver otra de las pasadas que podemos usar aquí con octeto. Simplemente pinchando en deploy, nos venimos al front chart. Esto lo he visto que lo han añadido hace nada, el front con post este, lo vi ayer que lo estaban por ahí tuiteando. Habrá que probarlo. Pero bueno, tenemos chart. Luego va a haber otra charla, me parece que me van a conseguir explicar bien qué es un chart. Pero para mí en magia, en el sentido de que yo vengo aquí, bueno, estas son unos cuantos charts que tenemos aquí que nos dan. Entonces para mí la magia es que si yo elijo aquí este postgres, SQL, voy a aceptar los valores por defecto. Aquí puedo cambiarle el usuario, la password, la base de datos que quiera, bla, bla, bla. Incluso decir cuánto tamaño quiero, pues lo voy a dar solo un giga, porque no vamos a necesitar más. ¿Vale? Pues para mí la magia es que dándole aquí este clic, él ahora se va a poner a aprovisionar el disco, lo que tenga que hacer, ¿vale? Y provisionarlo. Siguiendo esa magia negra me da miedo. Bueno, espérate a la charla de luego, porque es Big Nami y nos van a contar que es esa magia, ¿vale? Para mí ahora mismo es magia, pero seguro que después de la charla se me quita el miedo de lo que son esta magia, ¿vale? Bueno, como os digo, ahora mismo esa magia está corriendo un postgre. Si me vuelvo a la aplicación, este todavía está aquí compilando, se ha quedado un poquillo para allá, a ver. Vale. Se me ha quedado bloqueado algo por ahí. Como os dije, si algo falla, tenía que fallar. Algo de grave, se ha quedado. Si no usas algo hoy. Bueno, mira, pues como os ha quedado pillado, podemos hacer una cosa. Esa máquina se nos ha quedado pillada. Pues nada. Me la cargo. Y vuelvo a levantar otra. Las magias de la nube, que ya no tenemos más cotas. Entonces, la anterior se ha caído y ahora me está levantando otra nueva. ¿Vale? Como os decía, esta, a ver si esta no la dejo colgada como la otra. Si se lanza bien, le tiene que pasar lo mismo. Le tiene que pasar lo mismo de que yo he desplegado aquí un postgre, pero él todavía no lo sabe. ¿Por qué? Porque todavía tenemos aquí en el ficherito de configuración. No le he puesto la configuración, que era lo que íbamos a hacer de ahora. A ver si este no se me queda 2PI al grade. Y conseguimos que tire. No sé si podemos aprovechar este minutillo en el que está. Si tenéis alguna preguntilla o algo, si voy muy rápido. La conexión es a través de los puertos. Sí, justo. O sea, a ver, la conexión. Aquí hay como, digamos, como 3 conexiones, por decirlo de alguna manera. Una es el haber hecho octeto app, el mail está levantando una shell. Esa es la típica shell de SSH. Yo entiendo que por debajo octeto está haciendo una SSH. Pero además una de las cosas que está haciendo es un forward de estos dos puertos. ¿Vale? Entonces me está conectando estos dos puertos a mi máquina. No sé si es eso la pregunta, si va por ahí o no. Retomo por dónde íbamos. Como veis, pues tengo problemas en levantar la aplicación porque no tengo la base de datos. Pues lo que vamos a hacerle va a ser pasarle el puerto, el estándar. Más que nada porque no me acuerdo cuál era. Si os acordáis, si os acordáis de que valores por defecto, en que la base de datos, el usuario y la password serían estos. ¿Vale? Y vuelvo a levantar la aplicación ahora. Voy a levantar la aplicación, sí. Iba a contaros otra cosa, pero vamos pasito a paso para... No sé muy bien en cuánto tiempo me queda, pero... El puerto de Postgre 5, 4, 3, 2, pero con la cosa de la charla... No me acuerdo. Vale, fijaros. He configurado ahora bien desde mi terminal, o sea, desde mi editor de mi máquina, he configurado bien la base de datos en el remoto. Opteto me lo ha sincronizado y he lanzado la aplicación a mano. ¿Vale? Ahora ya sí. Ahora ya he conectado con la base de datos y mi aplicación está ejecutándose. ¿Vale? ¿Qué es lo que quiero enseñaros ahora? Para ver realmente que ha conectado y que está la base de datos, aquí en el char podríamos haber puesto también un pitch de admin y tal, pero yo me gusta la consola. Entonces, la siguiente herramienta que vamos a usar es el QVCTL. QVCTL es, como os decía, una especie de docker con post y lo que voy a hacer es que me ejecute en la máquina, en el potes de Postgre, que me ejecute el pysicul ese de Postgre. Entonces, así, ¿no? Vale. El usuario tal. Estoy ahora metido dentro del Postgre. Estoy ahora metido aquí, en este container, que es en mi base de datos. Y si yo aquí le hago ahora, por ejemplo, un seller, podemos ver que la aplicación ha creado la tabla al arrancar. ¿Vale? No sé si esta parte la he conseguido explicar, porque como voy muy rápido, no puedo ir paso a paso, pero espero que se entienda. O sea, la aplicación la tengo configurada con Liquibase para que cuando arranque y consiga conectarse a la base de datos, tiene esta serie de ficheros donde yo le voy diciendo mi chain lock de la base de datos. Ahora mismo, pues, solo créame la tabla, que es lo único que necesito, ¿vale? Entonces, la aplicación ha arrancado, se ha conectado a una base de datos que no la tengo yo en mi máquina, ¿ok? Sino que está desplegada en mi clúster. Es decir, yo ahora esto lo cierro y tal, y ahí se queda. Y vamos a hacer una cosita más. Si os acordáis, lo de los puertos que hemos dicho, tenemos, vamos a empezar con esta, que es el fácil. Tenemos mapeado con este forward, Octetom está haciendo el 8080. Si yo lanzo un HTTP contra mi localhost 8080, ¿vale? Si os acordáis, yo no puedo arrancar en mi máquina la aplicación. No tengo Postgre y se me cae al arrancar porque no encuentro el Postgre. Pero tengo este 8080, me está mapeando Octetom. Y si yo le pongo aquí, por ejemplo, el 10, luego os decía, os acordáis, ¿no? En el controller, en el controller es el path barra y luego un número. Este número es el que nos lo vamos a descomponer. Si yo le hago un 10, si todo va bien, ahí está. Este 8080 ha viajado a través del túnel de octeto de mi máquina, ha llegado hasta el pod. Este, este lo ha resuelto y me lo ha devuelto. Para mí es como si estuviera en el 8080. Y me ha dicho, como está bien hecho, pues un 6. Si os acordáis, 10. Lo divido, lo multiplico, lo bla, bla, bla. Y en 6 vueltas hemos llegado al 1. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros lo que queríamos era que si alguien nos vuelva a pedir el 10, esto vaya muchísimo más rápido y ahora tenemos que hacer el cálculo. El cálculo de 10 tampoco va a ser raro en cosa. ¿Por qué? Porque lo íbamos a guardar en base de datos, ¿verdad? Si ahora nos venimos aquí y le hacemos el select, aquí estamos viendo que mi aplicación acaba de guardar el 10 con 6. No sé. A mí esto me deja el ojo. Voy a cortar la aplicación. He cortado la aplicación de tal manera que si yo ahora vuelvo a pedir al 8080, conexión y error. ¿Por qué? Porque el forward está funcionando. Llega hasta el container, pero la aplicación no está. ¿Vale? Pues vamos a ver la última. Hay muchísimas cosas que más que contar, pero está la otra como desarrollador, digamos, que es una biblioteca. Voy a lanzar la aplicación en modo debug. Ahora mismo se va a quedar el gradle aquí congelator, ¿vale? Y está esperando en el puerto 5005, que curiosamente, sin haber hecho nada, si os acordáis, tengo aquí el forward. ¿Qué puedo hacer aquí ahora? Pues le voy a decir, por ejemplo, en el servicio, le vamos a poner aquí un punto de parada. Y lo que voy a hacerle es... Vamos a añadir una nueva. Un remote que... 5005, mágicamente, como os decía, el que ha depurado alguna vez en remoto no lo tiene ahí. Y me voy a tachar. Me voy a tachar a un 5005 en mi localhost. En mi localhost no está. Es objeto que me lo está haciendo el forward hasta el pod. Y ahora mismo, como ya se han conectado mi debug con el pod, ahora ya está regulando. ¿Vale? Que la de la dicha se ha conectado al bien. Tiro para adelante. Y mi aplicación está arrancando, ¿vale? O sea, ya ha arrancado. Si yo ahora me vengo y vuelvo a pedir, por ejemplo, el 10... ¡Pam! Aquí tenemos... El debugger, ¿vale? Fijaros, he pedido desde mi máquina forward hasta San Francisco. San Francisco se van a ejecutar y me manda el debugger a mi máquina. Y yo desde mi máquina puedo ver que alguien me está pidiendo el número 10. Puedo ver... Porque es lo típico. Te veía en el jefe y dice... Oye, que el colla de 10 no son 6, son 3. Pues tú te vienes, por mucho que los CER digan que son 6, y le empiezas a demostrar pasito a paso que no es. O le puedes demostrar pasito a paso que como lo tenemos en la base de datos, le estamos devolviendo lo que hay en la base de datos y no volviéndola a calcular. ¿Vale? Vamos a hacer ahora, por ejemplo, en vez de uno que ya tengamos en base de datos, pues puedo pedirle... Eso es lo que os decía, con un número largo, incluso este es pequeño. ¿Vale? Y ahora aquí ya puedes empezar a depurar pasito a paso. Que esto va... ¿Vale? Le voy a dar que corra. Son 562 vueltas las que tiene que dar para este numerito, pero es que si encima me llamo la base de datos, pues... Aquí lo tenemos, o sea, es un entorno como si lo tuviera en mi máquina, todas las cosas que necesitas en tu máquina y tal, las tenemos aquí funcionando. ¿Vale? Es muy rápido, lo sé. Tampoco sé mucho... 13 minutos, me lo dijiste, pero hace ya un rato, ¿no? No sé cuánto me quedará ahora. Vale. Vale, voy a lanzar la aplicación otra vez sin debarres. O no, no, no. Vamos a hacer las cosas bien. Yo creo que nos da tiempo. Nos da tiempo, por lo menos. Vale. Me he salido de octeto, ¿vale? Ahora mismo ya. Vamos a pasar al siguiente nivel. Hemos desplegado, hemos probado, hemos depurado, estamos viendo la base de datos, todo esto. Incluso para asegurarnos, me cargo el container. Es decir, este contenedor tiene que desaparecer y solo me quedo con la base de datos, ¿vale? Ahora vamos a pasar a lo que nos interesa realmente, que sería lo que es Kubernetes en sí. Micronaut me ha creado este ficherito, porque le dije que yo quería hacer un servicio de Kubernetes, me ha creado este ficherito, ¿vale? Es un ficherito plantilla, es esa magia que hablábamos antes. En este ficherito, que los que saben lo llevan hasta el infinito, básicamente lo único que nosotros vamos a hacer, lo único que le vamos a cambiar en este momento, y mientras le voy a decir que me vaya subiendo la imagen, pues mientras me va subiendo la imagen, os lo voy contando esto, lo que está haciendo y demás. Lo único que vamos a hacer es cambiar a la plantilla que me ha creado Micronaut. La Micronaut no sabe cómo quiere llamar a la imagen, pues él me ha puesto una ahí por defecto. Te lo voy a decir que no, que es este. A veces hay esta falla a veces. Ahora yo creo que va bien. Entonces básicamente lo que le estoy diciendo ahora... Ah, vale, vale, perdón, a ver, un momentito. Ah, vale, vale, que no, es con el jeep, perdón, perdón, perdón. Lo tengo preparado. Micronaut te da tres maneras. Puedes usar jeep, puedes usarlo a pelo con docker o podríamos hacer una imagen nativa. Para imagen nativa no me da tiempo. Entonces voy a usar solo jeep, que es la que tengo aquí configurada, ¿vale? Entonces jeep lo que me está haciendo es ese hard, me genera la aplicación y él solito lo ha subido. ¿A dónde lo ha subido? Al registry que también me da octeto en mi namespace con el nombre que yo quiera, ¿vale? Este nombre es el que he puesto aquí en el registry. No toco nada más. Y aquí, por ejemplo, podríamos usar aquí QVTL, pero bueno, para que veáis que también hay herramientas y tal, simplemente le digo que me aplique este ficherito. Vamos a ver si todo va bien. Se supone que ya está creado y si nos venimos aquí se está desplegando. Bueno, este es el volumen que me creo con la otra, que me lo puedo quitar ya para liberar, por no tener ahí, porque básicamente lo importante es esto. Aquí ahora me está desplegando automáticamente por haberle dado botón derecho, ¿vale? Cuando veis aquí botón derecho, lo que me está es desplegando la aplicación. Bien, básicamente ha tardado 11 segundos. Si hubiera sido imagen nativa, ¿vale? Con el otro, con el Win Native, pero que se le lleva 3 o 4 minutillos compilarlo y todo, pues no tenemos tiempo. Lo bueno es que esos 3 o 4 minutillos que has perdido en construir la imagen nativa, luego esto arranca en 200 milisegundos, ¿vale? Respecto de los 11 de aquí. Entonces, ahora vamos ya a la última parte, que ya no me queda mucho más tiempo. Habéis visto lo fácil, o sea, lo fácil que ha sido desplegar la aplicación, que realmente yo no tengo ni idea de Kubernetes, pero tampoco he usado mucha magia. O sea, hay cosillas de magia, pero cabalgamos a hombros de gigante. Entonces, asumiendo esa especie de magia o ese fichero de configuración, hemos conseguido desplegar esta aplicación. Bueno, y ahora os animo a que veáis esta ruta. No sé si la puedo copiar en algún sitio. No sé si se ve o... No sé si la puedo copiar en algún lado. ¿Podría poner la ruta esta? No sé si la puedo copiar en algún sitio. Esta, si no os la digo, pero bueno. Fichoya-jgdn, porque se mide en space, ¿vale? Y os animo a que aquí cualquiera prueba a poner el número de juego que quiera. ¿Vale? Ya la compartí en el chat. Está ahí. Mucha. Perfecto. Entonces, mientras vosotros la vais probando, me voy a conectar. Bueno, estoy conectado a la base de datos. Y si alguien más se anima a hacerle una prueba, ahí está. El 42, el significado de la vida, ¿no? ¿No era? ¿Ok? Y, bueno, básicamente, no sé si me queda mucho rato, ¿no? Creo que no. Creo que ya incluso me habré pasado. Aquí estoy viendo, pues, lo que os digo. Cualquier prueba que está haciendo la gente desde, o sea, usuarios, estáis. Ahora mismo que esté poniendo aquí números, está consumiendo mi API realmente. ¿Vale? Porque la tengo publicada. Y ya está. Esto os animaría, si os ha interesado el tema, a que recuperéis el vídeo este que os digo que es una hora un poquito más despacio, porque aquí he ido como muy rápido y me saltan muchas cosas. Pero en esa hora esto se ve más despacito y se asimila mejor, ¿vale? Si hay preguntas o algo, pues, no sé, como veáis. Yo creo que la charla ha sido bastante clara. No sé si alguien tiene, yo no he recopilado preguntas. No sé si vosotros habéis visto alguna. Pero yo iría más al motivo de tu charla ahora mismo, mientras, si surge algo. Bueno, viendo, por un lado hay dos cuestiones que una es, digamos, previa, ¿no?, a tu charla, que es ¿por qué en Kubernetes, no? Así, estamos nosotros muy ya acostumbrados a lidiar con esa pregunta. Pero desde tu punto de vista, ¿no?, más desarrollador, me encuentro más en el lado de operaciones, pues, ¿por qué te decidiste a intentar montar esto en Kubernetes o era una necesidad de la empresa o...? Guay. Lo primero te diría, porque yo charco que veo, charco que tengo que pisar. Bueno, básicamente es lo primero, ¿no? Es la curiosidad esta de tal, y dices, sí, tengo que probarlo. Pero realmente, o sea, yo llevo bastante tiempo, entre las millas, llevo unos cuantos años, pues, siempre tengo ideas así de estas, chorradillas de estas, y que empiezas usando Heroku. Claro, Heroku es muy cortito, porque yo gastar dinero también soy muy rata y no quiero, ¿no? Entonces, en Heroku pruebas mucho a eso, a desplegar, el Docker, tal, pero se te queda corto muy pronto. Hay que poner mucha pasta, ¿vale? Probé también, lógicamente, tenía mi VPS contratado en el DigitalOcean, por ejemplo, que ya hay unas maquinitas, lo mismo. Sobre todo como sitio donde ir desplegando esas cosillas que se te van ocurriendo, ¿no? Esas pruebas de conceptos y tal. Y, bueno, he pasado también por Google, por el GCP este de Google, viendo que la gente empezaba a usar, o sea, como que esa instancia nada más se me estaba quedando muy corta, ¿no? La instancia en DigitalOcean, la Heroku, bueno, la Heroku se te queda corta enseguida, la DigitalOcean la barata se te queda corta. Entonces, empecé en Google, Google Cloud. Pero fue ver la charla de Pablo y Michael y Micael Gallego en el CodeMotion, los ojos se me hicieron así. Primero, por la facilidad de desarrollo, que era un poco lo que os quería contar hoy. Quería transmitiros esos ojazos que se me pusieron a mí cuando les vi la charla, porque con Google iba un poco siguiendo los tutoriales, pero sin saber muy bien qué estás haciendo, ¿no? Entonces, aquí el poder tocarlo así, pues, me tiró. A partir de ahí, a ver, en mi empresa, por ejemplo, no estamos usando Kubernetes todavía. Entonces, digamos como que voy un poco de avanzadilla por la curiosidad esta. Y, bueno, por ejemplo, con Pura Vida, o sea, este, no es mi espacio que os he enseñado, es el, este para probar esto. Pero en Pura Vida, que gracias a Ramiro, con un poquito más de capacidad, he desplegado ahí bots, o sea, porque los bots de Telegram, para las estaciones, para mil cosas de estas que te ocurren, y es un entorno perfecto, pues. Ese es muy bueno. Si puedes después compartirlo, ese código está, es súper explicativo, y creo que es un uso muy interesante de Kubernetes, de que esté corriendo todo en un endpoint público. Claro. Estaría muy bien. O sea, luego, sí, luego eso. Esta aplicación está en Cloud también. A ver si arranca. Es una aplicación Micronaut, porque lo mío es Micronaut, digamos, y el interfaz mío es muy, yo soy muy malo, yo soy más de backend. Entonces, visual no es muy bonita. Pero tenemos una aplicación desplegada, que está otro día hablando, si queréis, para hacer feedback en charlas, que es la que he usado en la otra charla. Entonces, no sé, el usar, aquí se unen dos cosas esas. Uno, la capacidad que por la cara, les estoy chupando a octeto con la capa gratuita, puedes hacer cosas. Para eso lo hacemos. Y la segunda es eso, la curiosidad de ir investigando qué es lo que hay y tal. Porque mañana en el curro me lo van a pedir. Claro. Entonces, hay que estar ahí. Un punto que también por dar la idea, entiendo que el que ya está aquí, el que ya ha llegado a la croquecom, entiende que es cuando te enfrentas a hacer un desarrollo y cada día estás en un proveedor, tienes que ir aprendiendo de cada uno de los proveedores. La magia de Kubernetes es que vas a tener siempre la misma API allá donde estés, o sea, quien sea el proveedor. En Amazon, en Google, en un digital. Por ejemplo, el cambio, justo lo que dices, lo poquito que aprendí de Google, cuando estaba con el GCP, está en la consola. O sea, eso que aprendes, fue inmediato, en octeto. O sea, no tuve que volver a aprender nada, era seguir sumándole cositas. y ya que creo que tampoco hay, ha surgido alguna cuestión que vaya directamente a tu charla. ¿Qué consejo darías a la gente? ¿Qué, qué, por ejemplo, has hablado de QSTL, has hablado de Docker? ¿Qué recomendarías empezar a mirarse? Porque empezar a mirar Cell, empezar a mirar, obviamente, más atrás, con Docker, Docker Compose. ¿Cuál es el camino que, con tu experiencia, recomiendo? Mi camino, mi camino, que creo que es el que seguimos todos, o por lo menos, claro, como es mi camino, asumo que es el que estamos haciendo todos, tienes que empezar primero con Docker, Docker Compose. O sea, porque es lo que te da un poco la idea, luego realmente, por lo menos desde el punto de vista de desarrollador de Kubernetes, es como un Docker vitaminado, pero, pero si, si empiezas a manejar lo que es Docker Compose, o sea, yo ahora mismo, por ejemplo, las cosas que me mandan en la universidad, te tienes que instalar R, te tienes que instalar Phyton, y no me instalo nada, hago Docker Run, y para el Asti Doctor, para el Phyton, y tal, es Docker Run, todo el final, eso lo vas interiorizando, luego te acabas dando vuelta del Docker Compose, que no te dejes instalar un Postgre, eso hace años era, empezas en un nuevo curro, y lo primero era, te dejes instalar el Postgre, el no sé qué, y el no sé cuánto, ahora mismo, en los proyectos, lo que se comparte es el Docker Compose, ahora mismo, entonces, Docker Compose, por ejemplo, es el primer paso, en el que te dejes ir metiendo, a partir de ahí, para mí, el paso de Docker Compose, a QVCTL, es solo, animarte un poquito, y empezar a chacurrear, con ello, y aparte, ya estás trabajando en llames, es un poco el estándar, sí, que es una canción, es lo que hay, pero bueno, bueno, es un mal necesario, es un tipo peor, que nos hicieran escribirlo todo eso en Jason, pues Jorge, muchas gracias por tu tiempo, y por meterte de cabeza, a esta aventura, a medio camino, entre Kubernetes y gastronomía, ya. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias Jorge, increíble.